Sigue el revuelo de Isa Pee y esa pedazo de entrevista que hizo el viernes en The Viernes, el programa presentado por Santiago Costa en Telecinco, donde esta chica narró supuestamente todo lo que hicieron, ese tipo de vejaciones, ese tipo de maltrato hacia ella y de desprecios por parte de la familia, donde ella nos confirma que ese núcleo familiar compuesto por Isabel, por Kiko Rivera, por la abuela, por Agustín y por toda la familia no estaban preparados para tener a una niña adoptada. Siempre digo con la versión de Isa Pee, una persona que lo ha vendido todo y que a mí también me crea serias dudas. Siempre he dicho que no soy fan de la Pantoja y la Pantoja, si Isa Pee me crea dudas, Pantoja me crea muchas más dudas. Entonces las tengo todas las dos cogidas por pinzas, ¿no? Pero bueno, se ha querido pronunciar María del Monte, que es la madrina, ¿no? Isa Pee es la hijada de ella y ha querido manifestarse. Y eso que María del Monte es muy cuidadosa y no le gusta hablar del tema de Isabel Pantoja ni nada de esto, ya que recordemos en los noventas eran muy, muy, muy amigas, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Pero antes de nada te invito a que te suscribas al canal, que es totalmente gratuito. Dale un buen like, comparte este vídeo y vamos a ver qué es lo que dicen. Bueno, lo que dice María del Monte, ¿no? Aquí tenemos a María del Monte, que bastante lo está pasando mal con el tema de Antonio Tejado y todo el drama que tiene encima, ¿no? Pero vamos a ver un poquito a ver lo que dice. Sí, quiero decir algo. Quiero decir que si lo que mi hijada ha contado es así, me parece una solemne barbaridad. Ojo, ¿eh? Si lo que mi hijada ha contado es verdad, me parece una solemne barbaridad. Vuelvo a recalcar que María del Monte no es de hablar ni de dejar titulares tan potentes como esto y mucho menos de hablar directamente de la familia Pantoja. O sea, ojo aquí que básicamente, bueno, se posiciona a favor de su hijada. Me parece una barbaridad. Nada más. Además, ella... Me parece una barbaridad. Nada más. Ya le preguntaron que por algún momento feliz de su infancia, de su niñez, y destacó tu figura. Dijo que fue muy feliz en el tiempo que estuvo contigo en Cantora y demás. Ojo, ¿eh? O sea, Isapi dando la cara por María del Monte y diciendo que fue muy feliz con ella como madrina o como, bueno, como su hijada, ¿no? A ver, es alguien a quien yo he querido, quiero y voy a querer toda mi vida. Y ella lo sabe. Es alguien a la que quiero, he querido y voy a querer toda mi vida. Recordemos que María del Monte, cuando llega, bueno, cuando tiene esa relación tan cercana con Isabel Pantoja, esta niña era muy pequeña y es la madrina, ¿no? Entonces, bueno, tiene que tenerle un cariño súper especial y la ha visto crecer hasta que se distancian María del Monte e Isabel Pantoja, ¿no? Un mensaje de apoyo. Eso queda entre nosotras. También te tengo que preguntar. Eso queda entre nosotras. Bueno, básicamente que sí. Que ya están en contacto cuando dice, ella sabe que la quiero y cuando dice, eso queda entre nosotros, es que seguramente estarán en contacto y hablarán. Lo que pasa es que no lo sabe nadie, ¿no? Y de hecho, a lo mejor hasta se han visto y todo y han quedado para comer y tampoco se ha filtrado la prensa. María, discúlpame, se ha vuelto a hablar del tema de la adopción. Se ha comentado muy conjunta y vuelven a hablar de ti. Yo ahí no te voy a decir nada y quien diga lo que no debe, pues vaya con sus consecuencias. Bueno, están hablando aquí de la adopción conjunta, que ya no va a hablar del tema y que si alguien se pasa de listo a algún periodista, pues sabe que va a ser demandado. No, básicamente. Creo que por primera vez en mi vida, porque creo que hay que hacerlo y en mi conciencia me dice que en mi corazón que lo haga, pero hasta aquí no. Ve lo que te digo, dice que es la primera vez en su vida y porque cree que la conciencia y su corazón se lo dice, por eso está hablando. Pues lo digo que no suele dar declaraciones María del Monte. Es muy cariñosa con la prensa y tal, pero es verdad que no suelte estos titulares, ¿no? Me parece una solemne barbaridad. Bueno, y vuelvo a repetir el tema de le parece una solemne barbaridad. Bueno, a ver, seamos sinceros. Si realmente sucedieron todos esos episodios en Cantora cuando esta niña era pequeña, la verdad que es una barbaridad. Lo que pasa que luego también hay que ponerlo en duda, porque aquí ni todo es blanco ni todo es negro y sabemos que Isapi también lleva años facturando con esto y le viene como anilla al dedo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ponerlo en una balanza, analizarlo todo y tal, pero estoy con María del Monte que si esto hubieran pruebas o se reconociera todo o yo qué sé, o que saliera algún tío o Kiko Rivera y dijera es cierto lo que cuenta mi hermana y hubiera pues algo más de peso en esto que está contando, pues es una barbaridad, no creo como son, ¿no? Y María del Monte yo la he visto, que yo creo que no la ha querido decir del todo, pero básicamente la apoya públicamente, le manda cariño, dice que la quiere y seguramente estos días pongo la mano en el fuego, que ha estado en contacto con ella, ya está hablando con ella, seguro, me juego lo que quiera, porque lo ha dejado caer de eso que da entre ella y yo, básicamente que siguen en contacto y más cuando dice que la ha querido, que la quiere y que la va a querer siempre, o sea que por mucho que la madre se haya puesto por medio, su ahijada y ya la va a querer siempre. En fin, chicos, no sé vosotros qué pensáis, no sé si sois Tim Pantoja, Tim Isapi, me encantaría leeros, no sé si compartís un poco las declaraciones de María del Monte, me gustaría que le dejarais un buen like al vídeo, que lo compartáis, por favor, y sobre todo que me dejéis un buen comentario, ¿vale? en la caja de comentarios, dejadme un buen comentario para yo leeros y saber qué pensáis, ¿vale? Como digo, activa la campanita y recuerda que puedes hacerte miembro del canal desde 0.99, ¿vale? Que ayudáis muchísimo al canal. Os quiero y gracias por estar siempre ahí, familia, de verdad.